El estrés. Otras causas son dermatitis seborreica, que también afecta la cara y el pecho, y la sobreactividad de las glándulas que producen grasa. Se cree que la caspa es ocasionada por un hongo llamado pitilosporum orbicularé que se alimenta de los aceites de la piel. Champús que combaten la caspa tienen como ingrediente activo sulfato de selenio, piritione de zinc, alquitrano de toconazol, recomendado cuando los otros no funcionan. La caspa no es una enfermedad grave, pero un caso de caspa si resulta molesto y embarazoso. Mis remedios caseros.com le ofrece las siguientes recetas anticaspa. El romero ataca la batería y el hongo. En una taza de agua hirviendo agregue una cucharadita de romero machacado. Espere unos minutos y cuélelo. Aplíquese una vez al día. Mezcle 7 gotas de aceite de árbol de té en una cucharada de aceite de oliva. Aplíquelo en el cuero cabelludo por toda la noche. Otro remedio casero facilito para eliminar la caspa es echarse la siguiente loción de papas. Cocinar 5 papas. Sacar el agua y agregarle 10 gotas de aceite de lima, 10 gotas de yodo, 10 el bicarbonato de sodio sirve para eliminar la caspa. Aplíquese gotas de jugo de limón y media cucharadita de aceite de almendras. Guarde en un frasco y refrigere. Úselo 15 minutos antes de lavarse el cabello. Yo te recomiendo porque muchas gentes han recibido un resultado bueno. Y espero que gustó mis recomendaciones coméntate y yo contestaré tus preguntas. Si quieres más información visítame en mi canal para más vídeos. Es todo por hoy amigo. Te espero el próximo vídeo.